¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿por qué estáis copiando lo que hago? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está pasando? ¡Ah, me queréis verlo! En un mundo devastado por la era PG, lleno de superhéroes, músculos, gigantes y gigantes musculosos, existe un oasis en esta pequeña isla. Y esa se llama... ¡N-X-T! En este capítulo, en este pequeño monólogo del día de hoy, les voy a hablar con respecto a este oasis, este pequeño oasis, esta pequeña luz entre medio de tanta oscuridad, llamado N-X-T. Para mucha gente que conoce solamente WWE, claro, N-X-T puede que sea solamente una división cualquiera, pero N-X-T tiene mucha importancia. Es clave en esta era actual porque es nuestro pequeño sitial, nuestro pequeño espacio donde te hacen sentir importante, porque allí la lucha libre sí vale. N-X-T, claro, partió siendo un show de pseudo-realidad el año 2010, pero es el año 2012 donde se reinventa. Ese año 2012 se reinventa de principio a fin y empezó a brindar un producto muy diferente a lo que te brindan los shows semanales de la WWE, ya sea Monday Night Raw o SmackDown. A raíz de esta división de N-X-T han salido figurazas como vendrían siendo The Shield, Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. La familia Wyatt han sido facciones que han dominado de cierta manera la WWE habiendo nacido en N-X-T. N-X-T cuenta con tres títulos, título de divas, título de parejas y el título mundial. El título mundial ha tenido prestigiosos campeones, siendo Seth Rollins el primero, claramente que Seth Rollins fue el que más destacó. También teniendo cierto bagaje indie previo, habiendo sido campeón de Ring of Honor, dicho sea de paso, para que lo busquen. Esta era dorada, es división nueva, este reinacer de N-X-T con Adrian Neville como campeón y uno de los reinados más extensos. Y Sami Zayn, rematando ahora últimamente con el reinado de Kevin Owens. Tenemos una división de parejas sólida, donde los campeones de cierta manera son respetados y la división de divas de N-X-T claramente es una división mucho más sólida. Se le brinda mucho más tiempo y la calidad que presentan las divas de esta división es claramente superior a la de la WWE. ¿Qué hay ahí malo? ¿Qué hay ahí bueno? Es una buena pregunta que uno podría llegar a hacerse. Esas divas que luego suben a la WWE tampoco son las mismas. Podemos ver el caso de Samuel Ray, Emma y de cierta forma Paige que llegó muy fuerte y terminó involucrándose incluso hasta en el total divas, cuando en N-X-T ella era la anti-diva. La principal luminaria que tiene en este momento la división de divas de N-X-T es Charlotte. Creemos de que en este momento sí la traten de una manera suficientemente buena para que pueda demostrar lo que vale. Esta era dorada comienza con la llegada de superestrellas del ámbito indie. Hablamos de Alisto, Samurai del Sol, Pac, Adrian Neville, el genérico, Sami Zayn, Miss Devi, Finn Balor, Kenta, Hideo Itami, y sobre todo el actual campeón que es Kevin Owens. Kevin Steen, dicho nicho que se armó a raíz de esas contrataciones, ha generado que este sea un bonito lugar para ver lucha libre. Es hermoso. Claramente es un lugar donde tenemos una hora de buen show, donde sí se presentan luchas y las tramas son medianamente serias, pero no estrafalarias como lo que te brinda WWE. De hecho para muchas superestrellas existe esa sensación de que si llegan a NXT no es un paso hacia atrás, al contrario, es una segunda oportunidad para seguir mostrando su talento. A estas alturas NXT son los nuevos hipsters en la lucha libre. Oh, sí. Destacar de que NXT ha sido armada principalmente por Triple H. Esta seriedad que ha tenido con una liga paralela, en parte tiene mucho que ver con un Triple H y un William Regal como veedor, encargado de mirar el talento externo, mezclarlo con luchadores amateur. En el fondo sigue siendo un territorio de desarrollo, pero NXT ha conseguido reforzar de talentos que tiran en un magnetismo para fans desde afuera y que le otorgan calidad a los shows, haciendo de que esas mismas superestrellas que no tienen experiencia, la empiecen a tomar en compañía de valores destacados. El show semanal que están teniendo tiene eventos especiales de dos horas, que son los NXT TakeOver, que han sido realmente un acierto también en dando combates de calidad, que a veces en los mismos PPV no se da. Bueno amigos, ¿qué más puedo decir? NXT es nuestro nicho. Obviamente puede haber gente que no le guste, y para ello están las indies, donde hay mucho más calidad y mucho más wrestling. Pero a nivel mainstream, claramente NXT es nuestro oasis. Espero que para ustedes también lo sea este video. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hemos vuelto con su noticia de estrellas! Tengo nuevas noticias para ustedes. Drew McIntyre, mire, debuta en TNA de nuevo. Se rumorea que es una nueva versión de 3MB. ¡We're a three-man band! Ah, 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 3MB. Ah, 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 ah. Buena. Mira, aquí tenemos... Buena, mira, escúchame. Daniel Bryan va a ver el media. Mira, ¿no? Ah, no, ganó él. ¿Quién ganó? Es que no me aparece. ¿Quién? Reigns. El... Ganó Reigns. Vuela, vuela. No te hace falta el quitaje. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. Despierta tu mente. Mira, AJ Styles ganó por segunda vez el título. Entendré. ¿Quién es AJ Styles? ¿Quién es? ¿El título de Jabón? Sí. Es que no veo esa. No la veo. La gente yo que he hecho quiere saber. No la veo. Bueno, una noticia de actualidad que tenemos acá también. Seth Rollins aún no canjea el maletín. Básicamente porque... No está el campeón. Dice en el cometa Javi. Pasa cada... Treinta años. You think you know me. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo segmento del siguientazo de la semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que... Bueno, de alguien más bien dicho que... No, no lo soporto. No lo aguanto, no lo aguanto. Ray Wyatt. Nunca me gustó. Nunca. Ni cuando salió. Ni ahora. Ni en ningún momento me gustó. Esa mala combinación entre un Undertaker y un Psycho Seed. No, no me cuadra. No me cuadra. El personaje es un campirano que vivía en un pantano. Parecía a Trek. No, no, no me cuadra. No, no. Es que no, no me puede gustar. No, no, no me puede gustar. Aparte, se crejan de que John Cena tiene un limitado set de movimiento. ¿Qué tiene Ray Wyatt, la hermana de ahí? Nada más. Nada más. No reconozco ningún otro movimiento que sea de firma de él. O algo que sea exclusivo de él. Aparte de esa cuestión que hace de las cuerdas. Como si nadie lo pudiese hacer. No, no me gusta. No me gusta Ray Wyatt. Nunca me gustó. Nunca lo soporté. No me gusta su personaje. Aparte, ningún juego que tuvo ha durado más de un mes o dos meses. Excepto con John Cena y Dinambos que fueron quienes lo levantaron un poco más. Pero más allá de eso, ¿qué más podemos decir? Dijo que iba a ser su año en Royal Rumble. Duró un poco y lo eliminaron. Bueno, fue el momento más feliz para mí cuando terminaron en Royal Rumble. Pero más allá de eso no puedo decir más. No les veo mucho futuro personalmente a Ray Wyatt. Si les molesta algo o hay algo que no les guste de la lucha libre. Déjenlo en la caja de comentarios. Así que nos vemos pronto la próxima semana en un nuevo episodio. De el siguitazo de la semana. Como ven ahí. Chau. Vale, y noticia de último minuto tenemos. Randy Orton volvió a la WWE. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira, última noticia de esta ronda. Randy Orton volvió a la WWE. La vas a tener que seguir. Así lo apuntó en el que... ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!